¿Cuáles son las imágenes del centro de entrenamiento? Tiene 12, que es un centro de recondicionamiento físico, aquí cerca, aquí por el Paseo Colón, creo que tiene inversiones en clínicas, también. Yo hoy llegaba a la conclusión, y me parece que no es un pecado, es una decisión de vida, de que Campbell, a sus 30 años, quiere disfrutar lo que hizo en el fútbol. Para algunos de nosotros, queremos verlo al alto nivel, queremos seguirlo viendo competir, pero Campbell no solamente está priorizando a la familia, sino también llevarse el fútbol un poquito más relajado, un poquito más tranquilo, disfrutarlo un poco más en Costa Rica, porque su nivel se lo permite acá, y empezar con este tipo de inversiones. Sí, yo creo que, digamos, nosotros o los aficionados, uno tiende a verlo como el producto futbolístico que es Joel Campbell, y como producto futbolístico yo creo que todos desearíamos que no viniera a Costa Rica, porque tiene suficiente talento para estar en cualquier liga, y estoy seguro que tiene ofertas de otros países, y no necesariamente de Costa Rica, que si él quisiera permanecer afuera lo haría. Pero hay que recordar algo que algunos olvidan, que Joel Campbell futbolista es una persona, es un ser humano, que tiene 12 años fuera del país, y él lo ha dicho, extraña mucho a sus primos, a sus tíos, a su familia, además tiene varios negocios aquí, y ya él tiene su futuro económico asegurado, vendría un fútbol que es menos exigente. ¿Qué es la gran pregunta, Tavo, que muchas veces se hacen con las grandes figuras del mundo? Un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿por qué siguen jugando? Se tiene asegurada la vida de ellos, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus bisnietos, y ahí va, ¿verdad? Pero es que el tema económico, para este nivel, deja de ser tema. Ni siquiera piensan, si tienen dinero o no, si se pueden retirar o no, cosa que es obvia. Campbell, digamos que bajo nuestra realidad, está en ese nivel. El gran tema es, Campbell no se está retirando del fútbol. O sea, Campbell no está diciendo, bien, tengo asegurada mi vida, dejo de jugar porque tengo un montón de proyectos. Campbell lo que dice es, voy a jugar a Costa Rica, al lado de mis proyectos, a la par de mis proyectos. ¿Qué tiene nivel para estar afuera? Creo que eso es indiscutible. Ayer, el lunes, creo que lo decíamos, Campbell es el alma de la selección nacional de los últimos 10 años. O sea, ¿cuál es el jugador que siempre inspira, el que aplaude, el que usted sabe que en el nacional siempre juega bien? Es yo, el Campbell. Con una carrera, además, espectacular. Hay que, hoy comentábamos en Fútbol por Dentro, que yo no sé si se dimensiona bien lo que es Campbell. Campbell, después de la contratación de Navas en el Real Madrid, es la principal contratación que ha tenido el fútbol de Costa Rica. Recuerden que Campbell es contratado por el Arsenal de Inglaterra. Y a veces como que no nos ubicamos. Y jugó casi 30 partidos con el Arsenal. No es que no jugó del todo. Recuerden que estuvo cedido a préstamo, pero jugó. En la época de Arsene Pechner todavía. Sí, con el Arsenal. A veces no ponemos la luz larga, porque cuando uno pone la luz larga, esta semana se dan dos hechos que a la industria futbolera deberían de preocuparles mucho. Uno es, por ejemplo, la tabla de recaudación y asistencia que saca la UnaFootball, ¿verdad? En donde existen solo dos equipos. En el fútbol de Costa Rica los demás no existen. O sea, no existen. En ese nivel no es posible que un equipo gane 400 millones en un campeonato y que haya uno que gane 15. Eso es uno. Y luego lo otro, que no es culpa de Campbell. Que nuestro mejor legionario regrese a la Liga Tica, que le va a bajar el nivel porque nuestra liga no tiene el nivel de la Liga MX. Le va a bajar el nivel que regrese apenas con 30 años. Pero eso no es culpa de Campbell. La culpa es que no hemos producido otro jugador similar que debería tener 20 años, 18 años, 23 años que esté jugando ya a la altura de lo que lo hacía Campbell a esas edades. El fútbol nuestro no ha producido otro Campbell, no ha producido otro Keylor, no ha producido ni siquiera otro Brian Ruiz. Entonces, claro, nos extraña mucho que un jugador de 30 años regrese ya. A mí no me escandaliza porque algunos escandalizan de que nuestro mejor jugador en la selección, y yo lo comprendo, y lo comprendo por la ausencia tan marcada que tenemos de figuras hoy en día en la selección mayor, pero nuestra principal figura de campo hoy en la selección regresa por una decisión personal, porque yo estoy seguro que Campbell podría jugar en Arabia Saudita. No es el que llegó obligado porque no le sale ninguna opción. Es, Cristian, como si hoy Keylor Navas dijera, me voy a Costa Rica, voy a ir a atender las fincas y de paso juego un ratico con Pérez Celedón. Así, como hizo Esteban Alvarado en el 2018 cuando se vino y dijo, voy a ir a Costa Rica a relajarme, a atender mis asuntos personales y jugar con la liga. Y después pasó Herediano. Y después, como diría Don Aquila, le roncó y se fue a jugar a Limón. ¿Por qué? Porque ya la parte financiera ya la tienen resuelta. La tienen resuelta. Entonces deciden tomar Costa Rica como una posibilidad de disfrutar del fútbol un poco más relajado y atender ciertos negocios personales y dejar Europa. Es una decisión de vida. O sea, yo creo que a Campbell, si bien es cierto, venía de bajada porque eso tiene mucha razón la gente. O sea, Campbell, recuerden que en el Frosinone no le va bien, en México ahí se mantiene, ¿verdad? Él yo creo que se ha administrado en los últimos años y su talento se lo permite. Y su talento le permite venir a Costa Rica y ser disputado por Zapriza y la Liga Deportiva La Jolense. Pero él no viene porque quiera venir a ganar más plata con Zapriza o con la Liga. O a reimpulsar su carrera, como ha hecho el mundo. O a reimpulsar o a tratar de utilizarlo de trampolín. Viene porque quiere relajarse. Y es una decisión ya personal, de motivación personal. Que termina siendo un punto a favor del Campeonato Nacional. Eso refuerza Campeonato Nacional de una forma increíble. Decir que aquí tienes a Joel Campbell, es realmente importante. Porque además, creo que ninguno lo visualizábamos. A un Campbell en Costa Rica tan temprano, en cuanto a edad, en cuanto a carrera. O sea, Campbell estará en el Mundial 2026, si clasificamos indiscutiblemente. Y resulta que ahora va a ser un jugador local. Un jugador de club, va a ser un jugador de Campeonato Nacional. Pero Cristian y Monte, amigos y amigas. Yo recuerdo muy bien, porque estoy muy de acuerdo con las palabras que dijo John Jairo Bodner. El asistente de don Luis Fernando Suárez. Creo que fue la semana pasada que él viene y dice. El problema que tenemos en Costa Rica es que tenemos una selección local. Y la liga local, la liga de Costa Rica, no tiene nivel competitivo. Y eso nos desnuda cuando jugamos frente a rivales que tienen un poco más de peso. Bueno, pues ahí es donde yo digo que uno pone la luz larga. Obviamente es muy respetable lo de Campbell. Yo probablemente haría lo mismo que está haciendo Campbell. Pero reitero, en la industria futbolera es cierto. A nivel de mercadotecnia, de atractivo. A la liga nacional le hace falta un talento como Campbell. Pero poniendo la luz larga y pensando en selección, yo creo que sí es preocupante. No tiene nada que ver Campbell. Lo que pasa es que no hemos producido más jugadores. Pero ya tenemos una selección local. Y parte del éxito en el pasado era que teníamos una selección de foráneos. De hecho, vea qué interesante, Tavo, que el único jugador con cierto potencial que salió hoy, que lo tenemos en Europa, no está en selección, que es Manfred Jugalde. Bueno, sí. Y es el único. Usted dice, bueno, aquí puede venir algo importante. Y J. Wison, que está, bueno, viene saliendo de la elección. Y J. Wison, que yo J. Wison todavía no lo pongo en ese nivel. No, no, le falta camino. Yo creo que llegó a Inglaterra, muy bien, pero... Igual que Brando. Yo hoy no lo considero una realidad. Igual que Brando. Una realidad para selección, o sea, una realidad de jugador, de figura, todavía no. Sí, 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 no. Bueno, que por cierto...